Música Brillas tanto de noche y encantador así Y te mueves segura y tu mirada que llena el aire de energía así Entre tierna y dura Háblame de ti bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti de tu silencio, háblame de ti de tus amantes Háblame de ti de tu silencio, háblame de ti de tu silencio Como en el pasado, es que soy por mí Vives minuto a minuto, es que no es todo Un arrebato, que el mundo se acabe Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu apartamento Mi paraíso perdido, lo puedo ver en ti, lo sé No tiene nombre ni apellido, si deja respalar tu vestido Y ves minuto a minuto, es que no es todo Un arrebato, que el mundo se acabe Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, hey Háblame de ti, hey Háblame de ti bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una esponja Señora solitaria